Hola amigos de youtube, en esta ocasión quiero traerles a como se ve la terminal de occidente la que ustedes muchos conocerán, los buses que van para Huachapán, Santa Ana todo ese destino que a continuación se los mostraré y como siempre espero que se la pase bien, que les guste el video y recuerden que si quieren apoyar a este canal por favor no se salten los anuncios que generalmente aparecen al principio de cada video y pues a nombre del canal les deseo que pasen un feliz día y espero disfruten este pequeño reportaje Bueno como ustedes podrán ver aquí están todas las ventas que colocan aquí en las aceras acabamos de pasar a un lugar donde den zapato usado, aquí tenemos una curucería nos estamos acercando a la terminal de occidente, esperamos que todo pase bien como ustedes sabrán aquí la situación en el país es algo tremenda nunca sabes cuando te puede tocar la buena suerte o la mala suerte de que te peguen un buen susto o algo así pero bueno, vamos aquí en esta aventura a ver que sucede bueno aquí pueden ver los muchachos, las personas que venden pan, pan dulce a buenos mañanas tenemos los hot ups, hola y aquí tenemos toda esa gente esperando los pases pues la verdad tenía muchos años de no pasar por aquí el ambiente ustedes podrán ver es algo alegre vamos a caminar hasta la esquina para que vean como esta todo esto la entrada de la terminal de occidente y aquí hay un saludo y aquí hay un saludo a ver como usted la recuerda no era como es, no como era en aquel tiempo vamos a penetrar acá ahí tienen al joyo doreño aquí está toda esta gente esperando que venga su colectivo a recorrerlos para que los lleve a su destino, posiblemente a su casa, a su trabajo, realmente no sé y estos son los famosos microbuses que son unos grandes abusivos que realmente es algo terrible viajar en ellos, bueno, de hecho viajar en cualquier colectivo de estos es una aventura, es algo horrible, realmente pues no se los recomiendo a nadie si quieren vamos a meternos por este pasillo la verdad que si yo les recomiendo si vienen a El Salvador lo mejor que pueden hacer es rentar un vehículo aquí está la venta de pan aquí tenemos una muchacha que está preparando el pan no sé si cortándolo, no sé, realmente no sé aquí tenemos las máquinas donde están todos los refrescos miren, tienen este pasillo, creo que es un comedor bueno, nos vamos a entrar un poco más al pasillo bueno, para que conozcan cómo es la estación de autobuses de acá de San Salvador y para los que ya conocen, para que recuerden prácticamente cómo luce este lugar no sé, ¡hasta la próxima! Música 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 Música